Es esta vida o el infierno, así me siento yo cuando vivo, cuando escribo en mi cuaderno Son las teorías de estos días, la espada y la pared dirías, pues tú sabrás como lo juzgarías Esta es la hora 24 y tú dirías, en sintonía escribe líneas, está habiendo algún retrato Solo repaso que en este dato, que la gran ética y réplica no es algo que aquí está barato Es algo exacto, que no es copiado y es pensado, que el pasado y el presente no es imaginado Que aquí lo bueno y lo malo se nos ha marcado, que Arte Nueva siempre ha dicho no me ha retirado Yo no me he retirado, sigo pegando bien durote y bien pesado como Marro Ese es misionero y Arte Nueva ha regresado, empecé de cero con las mismas ganas Con el mismo sueño, desde el suelo, mirando hacia arriba, con un solo paso Pero este paso se ha tardado años, con muchos fracasos Y sigo cayendo, y sigo levantando, como un fiel guerrero Tú sabes que la gloria es lo que quiero, no es por la ambición, pero se ocupa el dinero Siempre con mi flow bien callejero, hoy está nublado, pues un día bien caguamero Grifero, yo estoy preparado para la hora cero Chécate la marca, Salma y 13, misionero Pionero, soñando por el mundo entero Tuve una visión, practiqué con Dios Y perdón fue lo primero que le dije Me dijo como quiera, no se agüite Lo que está escrito, pues no va a haber quien lo quite Lo que está escrito, no va a haberlo Me conocen por borracho, ni como negarlo, en el barrio bien prendido Como ser y yo, en la mano mi Montana Una calada por la perra que mintió Y ese güey que traicionó, me dolió, pero no mató Sigo aquí bien firme, con el que nunca falló La gente habla, mas no sabe que pasó 2022 y lo malo ya pasó Rodeado de personas que me ayudan a sumar Porque para valer mierda, en un rato se arma Más vale un arma, que confiar, papá Saca el aca, por si los perros ladran La vida no es prestada, a mi se me resbala Lo que diga la vecina, lo que diga los chavalas Más vale tocar madera, que regresar a la reja Que regresar a la reja Esta vida o el infierno, así me siento yo Cuando vivo, cuando escribo en mi cuaderno Son las teorías de estos días Espada y la pared dirías Pues tú sabrás como lo juzgarías Esta es la hora 24 Y tú dirías, en sintonía, escribe líneas Está viendo algún retrato Solo repaso, que en este dato Que la gran ética y réplica No es algo que aquí está barato Es algo exacto, que no es copiado Y es pensado, que el pasado y el presente No es imaginado